Muchas gracias compañeros, allá en el estudio me encuentro con Ismania Platero, quien es representante de Amnistía Internacional en el país, el ambiente político en el que se vive. Al principio era lo que se cuestionaba de la campaña, ahora son los resultados. Su criterio, el Tribunal Supremo Electoral y a cuenta gotas lo que está sucediendo con los resultados. Bueno, yo pienso que ahorita hemos podido vivir una fiesta democrática muy grande a nivel internacional, fue evidenciado y así fue visto por la comunidad internacional. El pueblo se volcó a las calles y creo que esa voluntad del pueblo es la que debe de ser respetada. Pero sí creo que este es el momento en que el presidente de la República de Honduras, en funciones, debe de olvidarse un momento, tanto él como Sucurul y todos los que le acompañan, de que fueron candidatos por una reelección popular y que asuman el trabajo que les corresponde, porque para eso les está pagando el pueblo. Y haga un llamado a través de la prensa, a una cadena de prensa, para llamar al orden público y para que sea el mismo presidente y que haga un llamado de que se respete la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Recuerde que ahorita está jugando un doble papel. Uno como candidato, que lo hace un ciudadano común, y uno como presidente de la República de Honduras, que le da una embestidura, que le debe al pueblo un respeto y le debe al pueblo la tranquilidad y la paz. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, un llamado ahorita. Y los resultados, le preguntaba el tribunal, ¿por qué se demoran tanto? Bueno, el tribunal ha dejado mucho que decir. Ya la comunidad internacional ya dijo que hay un candidato preferido para el pueblo. Se debe de respetar esa decisión popular. Se debe de dar ya el dictamen de quién es el ganador, porque si no esto va a desencadenar una crisis vandálica muy grande que va a afectar a la empresa privada. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar ahorita. Evitar que haya una confrontación en el pueblo, retroceder a eventos como en el año 2009, porque en ese caso estaríamos facultando a las Fuerzas Armadas para que aplique a estas mismas personas el 590 por acto de insurrección o por incitar al desorden cuando no se respeta la voluntad de un pueblo. Muchísimas gracias. Ismania Platero, Amnistía Internacional aquí en el país sobre este tema de las acciones que se están tomando y sobre todo el ambiente político del país. Jorge Palacio César Silva, regreso con ustedes.